Nuestro vasito y vamos a echarle nuestros cubitos de hielo. Voy a comenzar enfriando el vaso, como les comenté. No se olviden de quitarle el excedente del agua, porque no queremos que nuestro cóctel se diluya muy rápido. En este caso, la uva quebranta tiene un poco más de cuerpo, es un poco más seca, entonces como tiene más carácter, vamos con la quebranta. Voy a utilizar dos onzas de pisco. Y acá tengo mi pulpa de maracuyá ya hecha. De esto le voy a echar una cantidad de una onza, es decir, la mitad de pisco que le he echado. Y luego completamos con nuestra ginger. Mover los líquidos, homogenizarlos un poco. Para decorarlo, esta vez yo voy a utilizar estas pepitas de maracuyá que tengo, que las reutilizamos. Así que salud. Buenazo. 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 Gracias por ver el video.